Muy bien, llegamos a la última clase. Fue largo, intenso, pero hemos llegado. Esta es la última clase oficial, seguramente después subiré una clase de repaso integral no obligatoria, pero que sirva como para integrar todos los contenidos que hemos visto. Esta última clase cierra el tema sobre los límites de la ciudadanía y los problemas de la ciudadanía. En la clase anterior vimos el tema de la educación sexual integral y ahora vamos a ver el maltrato infantil. Esta clase a veces puede tocar ciertas sensibilidades, así que pido por favor calma y paciencia por los temas que vamos a hablar. Empecemos con las cifras mundiales. Estas son las cifras más nuevas que he conseguido. No he conseguido las cifras del 2017, 2018, 2019, 2020, pero por coherencia tenemos que suponer que simplemente han aumentado. Para el 2016, el UNICEF señala que 53.000 niños y niñas mueren anualmente. De todos los niños del mundo, el 65% de ellos reconocen haber sufrido al menos una vez maltrato en la escuela. También se reconoce que 150 millones de niñas y 77 millones de niños han experimentado al menos una vez violencia sexual. Se sabe que 3 millones de niñas sufren mutilaciones genitales, es decir, que le cortan el clítoris o le cosen la vagina. Podemos encontrar que el principal número de niñas que sufren esto son en países de la África subsahariana como Egipto y Sudán. Se sabe que 218 millones de niños realizan trabajos forzados y 1.800.000 niños son prostituidos. Solo el 2,4% de niños y niñas de la población mundial se reconoce que están siendo protegidos jurídicamente, es decir, que existen leyes para protegerlo ante este tipo de violencias sexuales, trabajos, explotación, etc. En tasas de homicidios infantiles encontramos que el 20% de niños de 4 años o menos fallecen y el 10% de niñas fallecen. Fíjense que los números son claramente alarmantes. También hay un porcentaje muy alarmante de mujeres casadas menores de 18 años. Encontramos que en Nicaragua, por ejemplo, el 43% de las mujeres se han casado antes de los 18 años. Por otro lado, en la violencia del hogar encontramos que en Argentina el 9% de los niños han sufrido violencia doméstica. La mayor cantidad de violencia doméstica se encuentra en el sur de Asia, donde encontramos el 31% de los niños sufren violencia doméstica. Estos números son de por sí alarmantes. En Argentina se estima que existen hoy en día un total de 12.333.747 niños y niñas. De estos 12 millones, un 30% son niñas y un 70% son niños. De estos 12 millones, un 10% van a morir. Es decir, 1.200.000. El 12% de este 10% van a ser menores de 5 años y el 5% van a ser adolescentes. De estos 12 millones, un 2% están realizando trabajo infantil entre 5 y 13 años. Es decir, 250.000 niños aproximadamente. Un 14% no tienen cuidado de sus padres. Es decir, 1.800.000. Estas son cifras de Argentina. Un 1,5% están privados de su libertad. Es decir, o viven en cárceles o no pueden salir. Es decir, 200.000 niños. Un 8%, o casi 9% de la realidad, son víctimas de trata de personas. Es decir, casi un millón de niños. Un 11% son víctimas de violencia de género. Un millón 400.000. Un 30% de los niños en Argentina viven la pobreza. 3.700.000 aproximadamente. Un 46% de todos los niños de Argentina sufren maltrato físico. Es decir, 5.600.000. Casi un 20%, un 19% de niños sufren abuso sexual. Y un 8% sufren maltrato psicológico. Por eso es importante la educación sexual integral para generar reducción en estos números. Porque se les enseña a evitar el maltrato físico y identificar factores de riesgo. Y por eso es importante que nosotros tengamos conciencia del maltrato infantil. Así que esta clase, partiendo de estas cifras, vamos a definir lo que es el maltrato. Qué tipos de factores de riesgo existen. Cuál es la realidad del maltrato infantil. Cómo caracterizamos al abusador y al abusado. Y cuáles son las secuelas de eso. ¿Y qué acciones podemos hacer nosotros como docentes? Fíjense que vamos a tratar de cubrir lo más que podamos. Entonces empecemos con tipos de maltratos y los factores de riesgo. Por definición, el maltrato infantil es una acción u omisión que sucede en una relación de dependencia y abuso de poder en detenimiento de la integridad física, psicológica y social de alguien. En caso de los infantes es el detenimiento de la integridad física, psicológica y social del niño y que amenaza en consecuencia su desarrollo físico, su desarrollo psicológico y su desarrollo social. Es decir, una acción, una agresión directa o una omisión, una falta de cuidado que hace alguien que tiene poder sobre el niño o niña y adolescente y que afecta su futuro desarrollo. Puede tener secuelas físicas, secuelas psicológicas o secuelas sociales. Bien. Y esta acción u omisión puede venir desde lo familiar o lo extra familiar. Es decir, puede venir de una familia el abuso de poder o de algo que no sea la familia. Bien. Tipos de maltrato. Vamos a categorizar en cinco tipos de maltrato. Físico activo, físico pasivo negligente, psicológico activo, psicológico pasivo y abuso sexual. El abuso sexual tiene su propia categoría, si bien tiene elementos psicológicos activos y físicos activos, porque representa toda una serie de traumas y problemas de desarrollo físico, psicológico, sociales, totalmente aparte, que merecen su propio espacio de análisis. Entonces, empecemos con el primero. Físico activo es toda agresión de un padre, un cuidador, una institución que causa un daño físico, que genera un riesgo, un uso de la fuerza. ¿Qué sé yo? A través de castigos físicos o agresiones deliberadas. En oposición al físico activo está el físico pasivo, que tiene que ver con la negligencia, que es cuando el adulto o el responsable o el cuidador de la institución no cumple las necesidades básicas del niño, que tienen que ver con, qué sé yo, los recursos de alimentación, de higiene, etc. Lo psicológico activo y pasivo va del siguiente modo. El psicológico activo es el hostigamiento verbal, el abuso verbal, cuando se habla directamente y se denigra, se anula al niño o niña adolescente. El pasivo mayormente se conoce como abandono emocional, donde no se le muestra ninguna afectividad, ningún amor o contención al niño y, por lo tanto, no se lo estimula afectivamente. Por último está el abuso sexual, que es cualquier contacto, cualquier contacto, cualquier actividad sexual que tenga una persona de poder o que esté en una situación de poder o de mayor de 18 años a una persona menor de 18 años. ¿Bien? Entonces es una posición donde alguien de más de 18 años en una situación de poder estimula al otro o a uno en presencia del otro para gratificarse sexualmente. Tipos de abusos sexuales. Tenemos dos tipos de abusos sexuales. Fuera de la familia o extrafamiliar y dentro de la familia intrafamiliar. Fuera de la familia mayormente sucede por un desconocido que utiliza mediante la fuerza y el temor el abuso. Intrafamiliar mayormente es alguien conectado con la familia o vinculado a la familia y que aprovecha la cercanía a la familia para manipular emocionalmente al niño y niña adolescente y poder abusar. Mayormente dentro de la familia se encuentra una relación de cinco fases. Primero hay una seducción de parte del abusador que manipula lúdicamente como un juego al niño y niña adolescente. Luego de ese juego aparece la interacción sexual, exhibicionismo, felación, penetración, etc. Luego de esa interacción se crea un momento de coerción. Obligan a mantener el secreto al niño. Pero mayormente sale siempre la luz. Se divulga, se descubre el abuso sexual. Que después se lo ningune o se lo desmerezca es una cosa. Pero se tiende a decir, el niño y niña adolescente tiende a expresar de alguna manera el abuso sexual. Y tradicionalmente si no se lo contiene, si no se lo trabaja correctamente, se da una situación de represión y de negación del niño y niña adolescente. Y también de la familia que ocurrió. La familia siempre tiende a negar el hecho. Es la tendencia, no digo que sea siempre así. Y que puede generar secuelas. Los factores de riesgo para que se dé maltrato infantil son varios. En principio está el tema de que vivimos en una cultura patriarcal. Donde se asume que siempre hay un pináculo de autoridad que se debe acatar. Y que si no nos acata hay represalias. Esas represalias van de la mano de que la cultura patriarcal también es una cultura violenta. Que la disciplina tiene que ser violenta. Esta disciplina también va de la mano de que se entiende que los hijos son propiedades. Cuando en realidad son seres humanos que uno está a cargo de esos. Como se cree que son propiedades, se puede hacer lo que quiera. Se los objetiviza, se los cosifica. A su vez hay una cultura de la erotización. Todo tiene carga erótica, inclusive los niños. Y a su vez al erotizarlo, tratarlo como objeto, no se los considera como personas de derecho. Otras cuestiones que llevan al riesgo del abuso es que se victimiza a los otros. O sea, se hace sentir que el niño es culpable del abuso. El niño fue el que provocó. El niño tuvo que haber denunciado. El niño dejó las cosas. Es decir, el niño tendría que haber dicho. Cuando en realidad el niño es la víctima. También hay ciertos factores locales que hay que tener en cuenta en el riesgo. Por ejemplo, el estrés, desempleo, tensiones laborales, falta de apoyo, agresiones de la pareja. Todo esto puede generar situaciones que pueden caer en abusos sexuales. También se encuentran tendencias biográficas cuando vemos que los tutores o los padres o el ambiente donde se desarrolla el niño hay abuso de drogas. O los padres también tienen su propia historia de abusos sexuales o de maltrato infantil o depresión, etc. También hay ciertos factores de protección. Es decir, que evitan que se dé la situación de maltrato. Por ejemplo, comodidad económica o bienestar social. Gente que se desarrolló o aprendió cultura de la no violencia. Gente que desarrolla el compromiso de la responsabilidad y la solidaridad con el otro. Un ambiente de apoyo afectivo, actitud abierta al diálogo, un historial de los padres o tutores de relaciones positivas con adultos. Y el reconocimiento de la salud de los niños y niñas en términos fisiológicos y terapéuticos. Muy bien. Entonces, encontramos básicamente que el maltrato se categoriza de cinco maneras. Físico activo, que es el uso de la fuerza. Físico pasivo, la negligencia. Psicológico activo, que es el hostigamiento verbal. Psicológico pasivo, que es el abandono emocional. Y el abuso sexual, que es el contacto de actividad sexual a un menor de 18 años. Hay factores de riesgo y factores de protección. Mayormente los factores de riesgo tienen que ver con un tipo de cultura y de condiciones de los individuos, del ambiente familiar o del ambiente social. Que tiene que ver con cultura patriarcal, cultura violenta, la erotización social. No se considera que los niños son personas de derechos. No se reconoce que el niño es víctima, sino que se victimiza a quien hizo el acto de abuso. En situaciones de protección podemos encontrar que hay una cultura de la neurovivencia, promoción de la responsabilidad, apoyo afectivo, apertura del diálogo, relevancia a la salud, etc. Ahora bien, la realidad del maltrato infantil lo podemos entender desde una relación de distintos sistemas sociales. Un sistema social que tiene que ver con los valores políticos y culturales de la sociedad. Tradicionalmente si la sociedad establece ciertas condiciones y ciertos valores se promueve o se protege más a los niños en los abusos. Hay también un conjunto de redes de familia, vecindario, de ciudad que puede llevar a proteger o desproteger a los niños. Y después está el ambiente interno cotidiano donde crece el niño. En esta condición se tiene que entender que el maltrato infantil es en realidad un problema social que aparece en todos los sectores y todas las clases. Si bien había una situación, una tendencia de factores de riesgo de protección, en cualquier nivel económico, en cualquier nivel social, en cualquier nivel cultural hay situaciones de abuso y de maltrato. Ahora bien, el maltrato produce daños a largo plazo, puede generar situaciones de incompatibilidad y de dificultad de incorporación del niño a ambientes sociales sanos. A su vez, hay que desmentir ciertas cosas. Mayormente el agresor sexual no tiene problemas psiquiátricos y mayormente tiene su propia historia de abusos sexuales. Una cosa hay que entender también que el 80% de los casos de niños abusados o niñas abusados son por un conocido. Y el abuso sexual puede ocurrirle a cualquiera, también independiente del sexo, género, forma de vestir, etc. Ahora, hay que entender que el niño maltratado nunca es responsable. Si el niño o niña tiene conductas que parecerían indicar cierta presencia de erotización por parte del niño o niña, en realidad la responsabilidad es de la cultura, del medio, de la familia que le estimuló y le enseñó eso. A su vez, los niños o niñas mayormente no cuentan cosas que no han vivido. El 94% de los casos relatados de abuso por parte de niños, niñas y adolescentes es verdad. Así que cada vez que se identifica, se menciona un caso, hay que tomarlo como verdadero hasta que se demuestre lo contrario. Y la denuncia es necesaria porque es un ejercicio terapéutico para la familia y también para el control estatal. El abusador mayormente tiende a obligar al niño o niña para que mantenga el secreto y esto todo produce un mecanismo de negación a la familia que hay que quebrar. Hay que reconocer el maltrato porque si no, no se da el proceso de reparación terapéutica para el niño o niña adolescente y para la familia. Entonces, hay que entender que el maltrato infantil es una enfermedad sociocultural que afecta la integridad del niño que lo sufre y que supone tres niveles. Lo sociocultural, el ambiente inmediato y las redes subjetivas. La realidad de todo esto tiene que ver, la realidad del maltrato infantil tiene que ver que no importa tu nivel socioeconómico, siempre existe un riesgo y el abusado puede ser cualquiera que tiene daños a largo plazo. Que los agresores no necesariamente tienen que tener patologías psiquiátricas, pero históricamente tienen o tradicionalmente tienen historias de sus propios abusos. Es decir, el abusador ha sido abusado. El 80% de los abusos y los maltratos infantiles son de un parto inconocido y el 94% de los relatos de los niños es verídico. El 94% es decir, de cada 100 niños que relatan que han sido abusados, 94% es verdad. Ahora bien, veamos características del abusador, del abusado y las secuelas que deja. La personalidad abusiva parte de creer que la violencia es un correcto modo de educación e interpreta que los niños desafían su autoridad, los provocan y que deben trabajar sobre ellos de manera violenta. Mayormente el abusador tiene una baja tolerancia a la frustración o una expresión inadecuada del enojo. A su vez, el abusador tiende a provenir de ambientes donde no tienen un apoyo afectivo social, gente que no tiene contención y que tienen baja autoestima de sí mismos. Las secuelas del maltrato infantil, desde que va de lo físico, activo, pasivo, psicológico, activo y pasivo y abuso sexual, tiene bastantes cosas a tener en cuenta. En la primera infancia puede generar retardo de conocimiento, retardo en el aprendizaje, alteraciones del sueño y problemas del control de los esfínteres. En el ambiente preescolar puede llevar a conductas abusivas con sus padres, a evitar las relaciones con otros, a conductas de extrema confianza o de extrema agresividad o de extrema inseguridad. En la escolaridad puede llevar hasta el consumo de drogas, a la depresión y hasta la disminución de las relaciones con otros y el suicidio. ¿Cómo podemos reconocer en las conductas de los niños que puede haber sufrido un maltrato o un abuso? Bien, en principio el niño que es agresivo con sus pares, el niño que tiene conductas o excesivamente adultas o excesivamente infantiles para su edad, falta de confianza o exceso de confianza. Fíjense, siempre los extremos, problemas de higiene o problemas de alimentación, inadecuada vestimenta según el clima, pasa a largos tiempos solo o no tiene vigilancia, tiene necesidades médicas no atendidas, aparece continuamente con lesiones retiradas como mordidas, quemaduras, falta continuamente a clases de una forma no justificada, aparece intoxicado o con abuso de estupefacientes. Del otro lado, en el tutor podemos encontrar ciertos indicadores que llevan a que él o ella puede ser un abusador. Por ejemplo, desprecia, humilla o culpabiliza constantemente al niño o niña, lo amenaza o le genera terror constante, lo esfuerza continuamente para evitar relaciones con otros niños o le rechaza constantemente una muestra de afecto, no habla, no lo abraza, tiene total desinterés con los problemas del niño o relata de forma inconsistente las explicaciones de por qué el niño o niña tiene esas lesiones, le demanda expectativas que son totalmente inalcanzables para el niño y por lo tanto los genera frustraciones o le tolera absolutamente todo. También puede suceder que ciertos problemas psicológicos o abusos de estupefacientes sean indicadores de conductas abusivas o el mismo o ella misma tiene una historia de negligencia infantil. ¿Cómo saber si un niño o niña fue abusado sexualmente? Bueno, tiene dificultades para caminar, dificultades para sentarse, dolores abdominales, vaginales o anales, su ropa interior está rasgada o manchada, aparece con infecciones, contusiones, desgarros, dolores genitales o urinarios, tiene dificultades manifestadas para defecar o para controlar su esfínter, tiene semen en la boca o en la ropa, tiene un embarazo totalmente incierto, trastornos alimenticios como anorexia o bulimia, aislamiento emocional como depresión o llanto o conductas exageradas, hiperagresivo, hipersexualizado. Y en el cuidador podemos verlo que cuando es extremadamente celoso o protector al niño o niña de una forma enfermiza, cuando alienta al niño o niña a tener actos sexuales o comportamientos eróticos, el mismo sufrió abusos sexuales, abusos estupefacientes o está frecuentemente ausente en el hogar. Entonces, el abusivo siempre muestra una actitud violenta, desafiante, tiene baja tolerancia a la frustración, no tiene ningún apoyo social o puede sufrir malestar psicológico. Las secuelas de alguien abusado, un niño, es problema de crecimiento, problema de aprendizaje, problema del sueño, poco control del esfínteres. En el preescolar, totalmente aislado, abusa de otros, es agresivo o inseguro. En la escolaridad puede tener expresiones conductuales de introversión, de depresión, consumo de estupefacientes y hasta el suicidio. Podemos encontrar distintos tipos de conductas. En el adulto que maltrata física activa, pasiva, psicológica activa, pasiva, puede ser que rechaza el afecto del niño, lo aleja de relaciones, totalmente desinteresado de sus problemáticas, le demanda expectativas inalcanzables o tolera absolutamente todo. Y quien abusó sexualmente, un adulto que abusó sexualmente, tiende a ser o protector o celoso, alienta una actitud agresiva en el niño, abusa estupefacientes o está ausente del hogar. La conducta de un niño maltratado, física activa o pasiva, psicológica activa o pasiva, tiene que ver con, uno lo puede ver con alta hiperconfianza o hiperdesconfianza, aparece con lesiones reiteradas, falta de higiene o falta de alimentación, sumamente agresivo con sus compañeros, sumamente pasivo con sus compañeros, inasistencia no justificada, vestimenta inadecuada, necesidades no atendidas. Y en el abuso sexual, un niño que ha sido abusado sexual, podemos encontrar con infecciones en el cuerpo, embarazo duroso, trastorno alimenticio, aislamiento emocionales, conductas exageradas, dificultad para moverse, ropas manchadas, dificultad para defecar o ausencia en el hogar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque todo esto son, o sea, por un lado está la comprensión del maltrato y del abuso sexual, por otro lado indicadores de que puede, sugerencias que te pueden llevar a vos como docente a identificarlo, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Porque uno puede sentirse totalmente impotente o incapaz ante esas situaciones. Bueno, primero déjenme decirles cuáles son las leyes nacionales que los protegen y que los protegen a los niños respecto a sus actos. Tenemos la ley 26.364.2008 que habla de la prevención y la sanción de trata de personas. Primero habla de que toda denuncia de cualquier persona es legítima. Si vos ves un caso de víctima o de sospecha, podés denunciar y esa denuncia es legítima. A su vez se habla de que estamos obligados a denunciar en los casos niños y adolescentes. Esto es sumamente importante. Si uno lo identifica o lo ve, tiene que denunciarlo. Tiene que denunciarlo. Si se preguntan a dónde denuncian, llaman al 144. 144. 144 es la línea de Argentina que es para brindar atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencia. 144 que tiene que ver con niños, niñas y de género en condiciones de abuso físicas, psicológicas, sexuales, económicas, patrimoniales, simbólicas, políticas, domésticas, institucional, laboral, libertad, etc. Es el número. Atienden las 24 horas, se puede llamar 144. Hay un número de WhatsApp también 11 27 71 64 63. También hay un mail linea 144 arroba mingéneros.gov.ar y hay una aplicación. Hay un conjunto de formas de contactar. Que quede lo más claro. Es más, hay una cantidad de datos acá del 2020 interesante para señalar que pueden ver. Cantidad de violencias de género comunicadas en este año. Por ejemplo, en este año, a septiembre del 2020, se han hecho 80.677 comunicaciones totales de denuncia y de trabajo sobre problemas de maltrato infantil y de violencia de género. En el caso de San Juan, para los que les interesa, ha habido 146 casos denunciados al año corriente en septiembre e intervenciones. Bien, dicho eso, vamos a la siguiente ley. No, en la misma ley, perdón, la ley 26.364-2008, dice dos cosas más. Porque muchos no denuncian por miedo a lo que les puede suceder en consecuencia. Bueno, esta ley habla de que el denunciante tiene una inmunidad civil. Es decir, que estás protegido contra el acoso y el asociamiento del agresor o del que genera el maltrato. Y encima, garantiza el anonimato de tu denuncia. También establece el castigo al agresor, aquel que se ha demostrado que realizó un maltrato infantil por hechos de violencia. Y se establecerá un juicio y la demanda de un resacimiento de daños y prejuicios. Hay otra ley más antigua, la ley 24.416, la ley de protección contra la violencia de 1994. Y tiene unos artículos que también nos interesan. En el artículo número 2, habla de que los funcionarios públicos, los funcionarios públicos, en eso entramos todos los docentes, tenemos la obligación de denunciar. Leo, cita. Cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deben ser denunciados por sus representantes legales y o el ministerio público. También están obligados a efectuar la denuncia a los servicios asistenciales sociales o educativos, públicos o privados. Los profesionales de salud y todo funcionó público en razón de su labor. Por favor, el menor incapaz puede directamente poner en conocimiento los hechos del ministerio público. Es decir, que si vos sospechas, simplemente la sospecha merece la denuncia. Frente a eso, ¿qué hacemos nosotros ante una situación de sospecha? Ante una situación de sospecha y que nos establece esta ley 24.417. En primer lugar, tenemos que proteger al estudiante, ¿bien? No intentemos hablar directamente con el abusador. Si informa directamente a la dirección del colegio, se procede a la denuncia policial y se llama al 144, ¿bien? Es siempre perjudicial ocultar y silenciar el hecho. Hay que comunicar lo que sucedió. Si se trata de una violencia o una lesión, también hay que llevarlo a un centro de salud para que le haga una revisión. El denunciante es testigo y otra línea para denunciar es el 102, el 102, 144 y 102. Y estos envían un trabajador social. ¿Bien? ¿Cómo entrevistamos a un niño o niña para conseguir información sin ir más allá del trauma? ¿Bien? Primero se lo aparta a un lugar privado y tranquilo. Uno tiene que hablar sereno. Si el niño o niña adolescente lo desea, puede tener a alguien de su confianza a su lado. Tratemos de sentarnos a su altura y tenemos que darle cuenta de que la conversación que vamos a tener con un niño o niña adolescente va a ser privada y personal. Pero, pero, le tenemos que decir que si es necesario para su bienestar, podemos informar lo que, vamos a informar lo que nos ha mencionado. Hay que darle todo el tiempo necesario y tenemos que demostrar que lo tomamos en serio lo que está diciendo. Tenemos que adaptar nuestro vocabulario a la edad del niño. Si no comprende algo que le estamos pidiendo o si nosotros no comprendemos algo, le pedimos que lo aclare, pero no le criticamos. En ningún momento hacemos juicios de, oh, qué terrible, o desaprobamos al niño o desaprobamos al agresor. No es el lugar para nuestras emociones, es el lugar para las emociones del niño. No tenemos que obligarlo a mostrar sus lesiones, no tenemos que solicitar detalles excesivos. Lo único que podemos hacer es reafirmar que no es su culpa y que hizo bien en contarlo. Tenemos que ser sinceros y no hacer promesas que no podemos cumplir. No podemos decir, nosotros vamos a sacarte de esta. No, tenemos que decir, vamos a comunicarnos con los medios, vamos a llamarnos, vamos a llamar a la policía, vamos a llamar al trabajador social 102, vamos a hacer la denuncia de 144. Y tenemos que conversar sobre estas acciones futuras, explicar qué puede ocurrir y qué es importante hacer. Podemos nosotros evaluar el riesgo de maltrato físico desde nuestra percepción y es importante registrar todo lo que se ha dicho. Entonces, hay una situación, hay un protocolo establecido institucionalmente. Yo lo he diagramado de la siguiente manera para que quede claro, este diagrama no es una invención mía, aparece en todos los manuales de ese y al final. ¿Cómo sucede? Identificamos el problema y establecemos una presunción de una situación de maltrato. Y evaluamos la situación, evaluamos si hay que entrevistar, observar al estudiante, consultar con otros docentes, consultar con el equipo de decisiones y se toma luego una decisión. La decisión se toma según la gravedad o urgencia del maltrato. Si el maltrato es leve, por ejemplo, por cierta negligencia, por cierto aislado y por cierta repercusión, se puede hablar de una intervención con el equipo institucional o con el equipo institucional especializado o con la red de organismo, por ejemplo, la protección de niños y niñas adolescentes. Ahora, si el maltrato es grave, tiene impactos físicos, tiene impactos psicos, emocionales o abusos, sí, también hay que hacer el trabajo institucional especializado y con la red de organismo, pero hay que hacer la denuncia judicial. Y esto hay que hacer un seguimiento. Este seguimiento se hace mediante los organismos especificados con el maltrato infantil, 144 y 102. Se deben crear nuevas medidas de previsión escolar y se debe establecer un circuito institucional de seguimiento para saber que el caso no quede en nada. Esta es la clase de maltrato infantil y espero que le haya servido. Gracias. Gracias. Gracias.